profe, profe, yo puedo como profesor hacer que un estudiante no participe en el chat, yo puedo bloquear el chat a algún estudiante o silenciar ese chat hola flip cerebrotes, que bendición saludarlo, feliz lunes de pascua para todos, toditos todos, si, el video de hoy es muy puntual y es como un solo estudiante, dos o tres, son silenciados en una actividad de una videollamada o de una clase ya los motivos los tendrás tú, pero si quieres silenciar a uno o a dos o a tres estudiantes lo puedes hacer este es mi Teams, fíjate, y dentro de Teams yo tengo todos mis equipos que son toda esta belleza de equipos, desde las llamadas de los equipos, yo puedo silenciar los estudiantes de la siguiente forma ponle muchísimo cuidado, paso número uno, voy a entrar al equipo de clase, cierto, y dentro del equipo de clase estoy yo como moderador o como dueño del equipo y el resto de mis estudiantes como miembros, funciona muy bien para estudiantes que tengan tu mismo dominio dentro de tu institución frente al nombre del equipo en el paso número dos, en el paso número uno entramos al equipo, en el paso número dos venimos frente al nombre del equipo salen tres puntitos que se llaman más opciones y le vamos a decir administrar el equipo en esta administrada del equipo me doy cuenta que yo aparezco como propietario, fíjense aquí estoy y debajo de él, de mi nombre están mis compañeros que son todos los que aparecen como estudiantes, aquí yo aparezco como propietario y ellos tienen un rol de miembro, cierto, yo los puedo convertir en propietarios pero ese no es el son, el son es entender que es silenciar alumnos, voy a elegir a un compañero, Juan Diego que sabe que lo quiero muchísimo, hola entonces en este espacio de silenciar alumnos yo vengo y selecciono a Juan Diego, al seleccionar a Juan Diego acá, al seleccionar a mi estudiante ahí, el resto del salón puede chatear pero Juan Diego no, por ejemplo para una actividad en la que yo sé que él se sabe la respuesta y los quiero dejar porque Juan comparte muchísimo y lo quiero dejar en ese momento no Juan tú tranquilo, cierto, o en el mejor de los casos ni le aviso, si no vengo, lo hago acá y se ve reflejado en la llamada, luego de que esté silenciado no puede tener el chat abierto, es decir le va a salir la opción deshabilitada el chat, hasta que tú como profesor, como dueño del equipo, no lo actives de nuevo, aquí cuando yo le deselecciono el cuadrito, él puede hablar, cuando yo lo selecciono, él no puede hablar, bien, por el chat estamos hablando, de esa forma tú como profesor, como dueño del equipo vas a tener la oportunidad de manejar todos los equipos y los grupos y mirar quiénes tú eliges que puedan participar o no, por lo general ya son casos muy puntuales pero esto es para responder a la pregunta de una gran amiga de nuestra profe Vicky, un abrazo maestra con tal de silenciar algunas personas cómo se podría hacer, ¿listo? Este cerebro te tiene. Ay, muchas gracias, sí, 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 lo utilizaré. Y ya ustedes mirarán para qué les sirve, los invitamos a que nos sigan, yo soy Luis Fernando Botero y estamos muy felices, muy felices de tener tanta gente aprendiendo junto con nosotros, todos aprendemos acá y este fin de semana hay un taller muy especial, el sábado la gran maestra Mitzi nos va a regalar un taller de cómo hacer clases interactivas, cómo hacer clases para que no se aburran nuestros estudiantes. Totalmente gratis, 9 de la mañana hora de Colombia, los esperaremos, si no te has inscrito, vienes y aquí te dejamos el vínculo en la inscripción y listo, en la descripción de este vídeo está la inscripción para que te metas totalmente gratis al taller del sábado, es una llamada en vivo con nosotros. Yo soy Luis Fernando, hasta pronto, los dejo, síganos, suscríbete, adiós. Vamos a ver. Gracias.